Hola gente, ¿cómo están? Este es el primer video del año 2022. Espero que hayan pasado un buenísimo año nuevo y gracias por seguir en sintonía con el canal. Se vienen cosas muy grandes para Fandom Comics este año y para los que están preguntando por mi canal paranormal llamado Mundo Oculto, esta semana saldrán algunos videos. Voy a mover más ese canal paranormal que lo he tenido un poco descuidado así que si el tema sobrenatural y paranormal es lo tuyo no olvides suscribirte a ese otro canal. Así que chapen su canchita y suban el volumen porque comenzamos con preocupantes noticias. El medio Deadline confirmó que el actor Jeremy Renner sufrió un accidente cuando apaleaba nieve en su casa en la ciudad de Reno, en el estado de Nevada en Estados Unidos. Las autoridades acudieron al llamado y el actor tuvo que ser llevado vía aérea al hospital más cercano. Hasta el cierre de este video, el reporte indica que el actor se encuentra en estado crítico pero en condición estable, con heridas sufridas en el cuerpo pero recibe excelente atención médica y su familia se encuentra con él. El medio TMZ añadió que el accidente sucedió cuando el actor estaba utilizando un vehículo para quitar la nieve en la carretera cerca de su propiedad, para que sus familiares que fueron a visitarlo puedan retirarse. El vehículo giró y le pasó por encima a Renner en la parte de la pierna. El actor sufrió una extensa herida en esa zona y empezó a perder mucha sangre. Un vecino que es doctor logró aplicar un torniquete deteniendo la hemorragia y llamaron a las autoridades para el traslado. Esperemos a más novedades al respecto y también mandemos nuestra vibra positiva por la recuperación del poderoso dios Hawkeye. Marvel Studios tenía planeado tener a dos panteras negras al mismo tiempo en el UCM. Esto es algo que todos inferimos desde hace tiempo pero fue confirmado por la actriz Letitia Wright durante el podcast de la revista Empire. La actriz dijo lo siguiente cuando fue consultada sobre la emoción que sintió al ponerse el traje y entrar al set. Fue algo agridulce, se tenía la intención que esto siempre suceda con Shuri, pero iba a ser algo hecho de forma distinta donde su hermano iba a estar a su lado, realmente explorando eso, algo como en los cómics. Las formas en las que T'Challa y Shuri se habrían vuelto Pantera Negra uno al lado del otro y tratando de entender cómo defender su nación. Recordemos que en los cómics de Doom War, T'Challa queda en estado de coma y muy grave, por lo que Tormenta como reina de Wakanda decide colocar a Shuri como sucesora en ser la nueva protectora. Eventualmente T'Challa se recupera y Shuri se mantiene como una segunda Pantera Negra peleando al lado de T'Challa en múltiples ocasiones. Esto es algo que el UCM planeaba hacer y habríamos tenido referencias a eso en Pantera Negra 2, pero este plan era cuando Chadwick Boseman estaba con vida. Por cierto, Wakanda por siempre llegará a Disney Plus el viernes 20 de enero. La película The Flash estrena un nuevo arte promocional. Esta imagen muestra Supergirl, Flash del universo extendido de DC, el Batman de Keaton y el Flash de su universo juntos. Recordemos que el Flash del otro universo utilizará un traje de Batman modificado como traje The Flash. El nuevo tráiler de la película llegará en febrero con el Super Bowl. Hablando sobre fechas de trailers, tenemos una nueva actualización sobre una próxima película. La cinta Ant-Man y Wasp Quantum Mania estrenará un nuevo avance el 9 de enero con el partido de fútbol universitario de Estados Unidos. Este nuevo avance sería una presentación especial y teniendo en cuenta que la película se estrenará en febrero, posiblemente se trate del avance final, donde se revelaría un poco más de Khan el Conquistador y posiblemente nos den el primer vistazo oficial de MODOK en un tráiler. Tenemos nueva información por parte del insider My Time to Shine Hello. El insider dice que la película Dinastía Khan se enfocará principalmente en los nuevos Vengadores, en el equipo que liderará a Sam Wilson como el Capitán América. Pero Guerras Secretas estará enfocado en los héroes del multiverso, en el equipo compuesto de personajes de diferentes realidades, unidos en una pelea final contra el Conquistador. Esto tiene total sentido porque Dinastía Khan debe ser un filme que nos presente a los héroes haciendo de todo para evitar el colapso del multiverso, algo en lo que eventualmente deberán fallar para dar paso a la siguiente película. Recordemos que rumores dicen que Dinastía Khan estará enfocada desde la perspectiva del Conquistador, así como Infinity War fue contada básicamente desde el enfoque de Thanos. Guerras Secretas debe presentar el mundo de batalla luego que Khan haya destruido todo, y ahí es donde tendremos a las variantes uniéndose para poder reestablecer el multiverso a lo que era antes y acabar con Khan en el proceso. Siguiendo con las revelaciones del insider, tendríamos un esperado encuentro de héroes. My Time to Shine Hello también dice que en Guerras Secretas tendremos a Hugh Jackman como Wolverine y Tobey Maguire como Spider-Man, pero no solamente eso. Ambos personajes cruzarán caminos, tendrán una o tal vez más escenas donde interactuarán, e incluso ambos pelearían uno al lado del otro en el mundo de batalla. Asumimos que el Wolverine que saldrá ahí sería el mismo de Deadpool, por lo tanto sería una variante del Wolverine de Logan, ya que se dijo que el personaje será interceptado por Deadpool mucho antes de su muerte en la cinta de James Mangold. Veremos si eso termina siendo cierto, aunque en lo personal no lo veo como algo descabellado. Guerras Secretas debe darnos una gran historia y siendo sinceros también gran fanservice. Ver a Jackman y Maguire compartiendo escena con sus icónicos personajes será una delicia visual. Ahora vamos con algo que ha revelado My Time to Shine Hello en relación al villano principal del filme Guerras Secretas. Todos sabemos que en las Guerras Secretas originales, Beyonder jugó un papel importante, ya que él envió al mundo de batalla a los héroes y villanos de la Tierra 616 para competir y enfrentarse entre ellos, ya que Beyonder estaba fascinado con el mundo heroico de la Tierra. Él es considerado un niño entre los de su raza, aunque es complicado su origen conectándolo con los demás de su especie. En Guerras Secretas del 2015 apareció la raza de Beyonders, los cuales se encargaban de mantener el multiverso y fueron creados por los celestiales en el segundo cosmos. Resulta que en el universo Marvel hay como 8 cosmos, actualmente estarían en el 9. El primer cosmos fue donde se creó la vida y un solo universo. Ahí apareció por primera vez la raza de celestiales y todo se fue al carajo cuando entraron en guerra. En el segundo cosmos, los Beyonders fueron creados por los celestiales y al final del séptimo cosmos ocurren las Guerras Secretas del 2015. Cada cosmos se reinicia de forma multiversal y los Beyonders fueron los responsables de crear a Molecule Man en cada universo, para utilizarlo como mecanismo de destrucción de todas las realidades. Teniendo esto claro, el insider MyTimeToShineHello dijo lo siguiente, Beyonder será el villano principal de Guerras Secretas y una variante de Kang. Beyonder será una variante de Kang. Sé que se dijo que Kang será el villano principal de esta saga y también sería el villano principal de las dos últimas películas tipo evento, pero estaría técnicamente justificado que Beyonder se revele como el gran villano. Al ser una variante de Kang el Conquistador, este sería otro Kang. Esto lo haría completamente diferente al cómic, donde él es una deidad básicamente y puede hacer y deshacer todo a su antojo. El personaje es demasiado poderoso como para pasarlo con esas habilidades al UCM. No me desagrada la idea de que Beyonder sea una variante de Kang. Posiblemente este Beyonder sea el Kang Prime, el Nathaniel Richards que viene del primer universo de todos y que desarrolló tecnología tan avanzada que lo hace una amenaza mucho más grande que todas las otras variantes del Conquistador. Recordemos que hace poco se compartió información o bueno, un rumor acerca de que los anillos de poder de Shang-Chi y los brazaletes de Kamala Khan habrían sido dejados en ese universo por una raza antigua de extraterrestres. Tal vez los Beyonders son en sí humanos súper avanzados del primer universo, quienes le quitaron la tecnología de destrucción multiversal al Beyonder Nathaniel Richards, para evitar que destruya todo el multiverso. Recuerden que esto por ahora es un rumor, sé que es algo muy diferente a los cómics, pero no lo veo como algo descabellado para ser sincero. Además tengamos en cuenta algo, este año se lanzará un evento que se llama Avengers Beyond, donde Beyonder será el antagonista o villano de esta historia. Causa mucha suspicacia que estén utilizando a Beyonder nuevamente en una historia, teniendo en cuenta que Guerras Secretas es el cierre de la saga multiversal que viene en los próximos años. Por lo tanto, mediante los cómics tal vez nos estén preparando para la próxima llegada de Beyonder solamente que en el UCM. Así que es posible que este rumor termine siendo cierto, pero recuerden que es un rumor así que no se sabe de momento. ¿Qué opinan acerca de toda esta información? Déjenme todas sus opiniones y todas sus teorías, ya saben, en los comentarios.